Dame la oportunidad Y verás lo que siento Esta vez no hay un mañana Esta vez no existe el no Esta noche serás mía Con tu cuerpo, con mi amor Esta noche serás mía Te prometo, viviré por ti Dame la oportunidad De llevarte hasta el cielo Dame la oportunidad Y verás lo que siento Por dentro Emoción, sentimiento Emoción, sentimiento Entrega tu alma, niña Y alimenta mi pasión Cierra los ojos y siente En tu vientre Todo mi amor Esta noche serás mía Te prometo, viviré por ti Dame la oportunidad De llevarte hasta el cielo Dame la oportunidad Y verás lo que siento Por dentro Emoción, sentimiento Emoción, sentimiento Dame la oportunidad De llevarte hasta el cielo Hasta el cielo, dámelo por tu orilla y verás lo que siento Dame la oportunidad de llevarte hasta el cielo, hasta el cielo Dame la oportunidad y verás lo que siento por dentro Dame la oportunidad de llevarte hasta el cielo, hasta el cielo Dame la oportunidad y verás lo que siento por dentro Dame la oportunidad de llevarte hasta el cielo, hasta el cielo Hasta el cielo, hasta el cielo Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo Dame la oportunidad de llevarte hasta el cielo